Música Eden Muñoz escribió junto con Horacio Palencia el tema Bien Servida, canción que grabó recientemente su ex compañero de Colmillo Norteño, Tito Ramos, ahora integrante de Los Jefes. Parece que las diferencias podrían quedar atrás, gracias a que la rola está bien servida. Sí, pues nos da cuenta que yo trabajo con Horacio, hacemos muchos temas y entre uno de esos de los temas que se enviaron, le tocó a ellos, a mí no me afecta absolutamente nada, al contrario, pues es bueno que mi música y que mis temas se vayan reconociendo y pues ojalá y sea una canción que por supuesto jale machín. Dos conciertos gratuitos, será el próximo 19 de agosto que la banda Pequeños Musical cante en vivo a todos sus fans de Valle de Chalco, Estado de México, su nueva producción Duele Todavía, y el día siguiente miércoles 20 en Ecatepec. Ambos eventos serán al aire libre, sin costo alguno en importantes centros comerciales. En pocos días estrenarán el video Te Necesito. Estados Unidos lo quiere. Con tan solo seis años de carrera artística, el Daza ya figura en las listas de Billboard, como uno de los artistas que más CDs vende. Actualmente promociona la rola Mi Amiga Amante Amor, del disco Alegre y Enamorado. Aunque el originario de Sonora tiene agenda llena de shows y proyectos importantes, busca nuevas metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!